5. Lucha de Lenin contra el economismo Aparece el periódico leninista Iskra Lenin no asistió al primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia Allábase por aquel entonces deportado en Siberia En la aldea de Yushenskoe A donde le había desterrado el gobierno zarista Después de una larga prisión en la cárcel de Petersburgo Por su labor en la unión de lucha por la emancipación de la clase obrera Pero Lenin proseguía su labor revolucionaria desde el destierro Fue allá donde terminó su importantísima obra científica El desarrollo del capitalismo en Rusia Que venía a rematar el aplastamiento ideológico del populismo También escribió en el destierro su conocido folleto titulado Las tareas de los socialdemócratas rusos A pesar de hallarse aislado de la labor práctica revolucionaria directa Lenin sabía mantener contacto con activistas revolucionarios Sostenía correspondencia con ellos Se informaba por ellos y les daba consejos Durante este tiempo Lenin se ocupó especialmente del problema de los economistas Comprendía mejor que nadie que el economismo Era la célula fundamental de la doctrina conciliacionista del oportunismo Y que el triunfo del economismo en el movimiento obrero Significaría el socavamiento del movimiento revolucionario del proletariado La derrota del marxismo Por eso Lenin comenzó a combatir a los economistas Desde el primer día de su aparición Los economistas afirmaban que los obreros Solo debían luchar en el terreno económico Dejando la lucha política a cargo de la burguesía liberal A la que los obreros debían apoyar Lenin reputaba estas prácticas de los economistas Como propias de renegados del marxismo Como la negación de la necesidad de un partido político independiente para la clase obrera Como un intento de convertir a la clase obrera en un apéndice político de la burguesía En 1899 un grupo de economistas Prokopovich, Kuzkova y otros Que más tarde se hicieron cadetes Lanzó un manifiesto En él se declaraban en contra del marxismo revolucionario Y exigían que el proletariado renunciase a crear un partido político independiente Que la clase obrera renunciase a sus reivindicaciones políticas propias Los economistas entendían que la lucha política era de incumbencia de la burguesía liberal Y que los obreros tenían bastante con ocuparse de la lucha económica contra los patronos Después de conocer este documento oportunista Lenin convocó una conferencia de los deportados políticos marxistas En las inmediaciones de la aldea en que él se hallaba Y 17 camaradas con Lenin a la cabeza Formularon una enérgica protesta denunciando las ideas de los economistas Esta protesta redactada por Lenin Circuló por las organizaciones marxistas de toda Rusia Y tuvo una importancia formidable para el desarrollo del marxismo Y del partido marxista en Rusia Los economistas rusos predicaban las mismas ideas que En los partidos socialdemócratas del extranjero Los adversarios del marxismo Los llamados versteinianos Es decir, los partidarios del oportunista verstein Por eso, la lucha de Lenin contra los economistas Era, al mismo tiempo, una lucha contra el oportunismo internacional La lucha fundamental mantenida contra el economismo Por la creación de un partido político independiente del proletariado Corrió a cargo del periódico clandestino Iskra Creado por Lenin A comienzo de 1900 Lenin y otros afiliados a la unión de lucha Regresaron del destierro de Siberia a Rusia Lenin se formó el propósito de crear un gran periódico marxista ilegal Para todo el país Existía ya una multitud de pequeños círculos y organizaciones marxistas Pero sin enlace alguno entre sí En aquel momento En que, para decirlo con palabras del camarada Stalin La labor a la manera artesana Y el mal de círculos aislados Roían al partido de arriba abajo Y en que la dispersión ideológica Era el rasgo característico de la vida interna del partido La creación de un periódico clandestino para toda Rusia Era la tarea fundamental que se planteaba a los marxistas revolucionarios Solo este periódico podía enlazar entre sí A las dispersas organizaciones marxistas Y preparar la creación de un verdadero partido Pero un periódico así Era imposible organizarlo en la Rusia zarista Por razón de las persecuciones policíacas Al mes O a los dos meses Habría sido descubierto por los abuesos de la policía zarista Y destruido Lenin decidió pues Editarlo en el extranjero El periódico Impreso en un papel fino y resistente Era introducido clandestinamente en Rusia Algunos números de la iscra Se reproducían dentro del país En las imprentas clandestinas de Bakú De Kishinev de Siberia Etc En el otoño de 1900 Lenin salió al extranjero Para entrevistarse con los camaradas Del grupo Emancipación del Trabajo Respecto a la publicación De un periódico político para toda Rusia Esta idea Había sido perfilada por Lenin En el destierro En todos sus detalles A su paso por estos sitios De vuelta de la deportación Lenin celebró en UFA Skob Moscú Y Petersburgo Una serie de entrevistas Sobre el periódico proyectado En todos estos puntos Se puso de acuerdo con los camaradas Acerca de las claves Para cambiar clandestinamente Correspondencia Y de las señas Para el envío de publicaciones Y examinó con ellos El plan para la lucha futura El gobierno zarista Daba se cuenta De que tenía en la persona De Lenin Un enemigo peligrosísimo En su correspondencia secreta El agente de la hojera nazarista El gendarme Subato Escribía Hoy no hay nadie más importante Que Ulyanov Lenin En el campo de la revolución Por cuya razón Juzgó oportuno Tomar medidas Para organizar El asesinato De Lenin A su llegada Al extranjero Lenin Se entrevistó Con el grupo Emancipación del trabajo Es decir Con Plejano Axelrod Y Zazulich Con quienes Trató La edición en común De la Iskra Todo el plan De esta publicación Había sido concebido Y trazado por Lenin Desde el principio Hasta el fin En el mes de diciembre De 1900 Apareció en el extranjero El primer número De Iskra Debajo del título Del periódico Figuraba este lema De la chispa Nacerá la llama Eran Palabras Tomadas De la respuesta De los Decabristas Al saludo Que el poeta Pushkin Les había dirigido A su destierro Siberiano En efecto La Iskra Es decir La chispa Encendida por Lenin Había de provocar Andando el tiempo La llama Del gran incendio Revolucionario Que arrasó Hasta los cimientos A la monarquía Zarista De la nobleza Y de los Terratenientes Y el poder De la burguesía De la nobleza De la nobleza Gracias.